Buenas tardes, buenos días, perdón, a este webinar de la Comunidad de Empresas de Entel. Hola, mi nombre es Paul Bellen y durante la próxima hora vamos a estar hablando de cómo hacer una campaña de publicidad en internet. Mi parte va a durar más o menos 40 minutos, después hay 45 minutos, después hay 15 minutos de tiempo para que hagan todas sus preguntas, si se pueden dejar para el final. También les cuento que la presentación que están viendo en pantalla la pueden descargar, al lado de la pestaña chat hay un botón que es el descargar archivo, luego hay que elegir descargar y van a poder descargar el PDF de la presentación que yo estoy mostrando ahora. También les quiero pedir que al final del webinar no cierran la ventana porque va a aparecer una encuesta donde pueden evaluar el webinar y pueden contarnos qué les haya faltado, qué les haya gustado, etc. Bueno, vamos a hablar estos 40 minutos de cómo hacer una campaña de publicidad en internet y en realidad este contenido está preparado para pymes. Hay muchas maneras de hablar sobre cómo hacer una campaña en internet, pero lo que vamos a hacer es tratar de hacerlo de una forma bien, no simple, pero bien práctica, vamos a ver si tu empresa tiene que estar haciendo una campaña o tal vez no, cuáles son las cosas en que fijas al crear una campaña y como les decía, está hecho para pymes, o sea, cosas más técnicas que no voy a tratar hoy día, pero lo que sí espero que para muchos de ustedes es un tema que es de gran ayuda y lo que hemos visto por lo menos en estos dos años de smolketing que muchas empresas tienen todavía preguntas de cómo hacer campañas de publicidad en internet y con campañas me refiero no a redes sociales, pero a campañas pagadas. Lo que vamos a ver hoy día son campañas pagadas en Facebook, por ejemplo, en Google o en LinkedIn, que de esas sí son redes sociales, pero no voy a hablar de cómo manejar las redes sociales con una página en Facebook, una fuente en Twitter, sino que publicidad pagada en internet. ¿Qué más les quiero contar? Bueno, podemos partir. Este contenido que es el resultado de estos dos años, como les decía, y es un poco una consecuencia también del webinar que el lunes de ustedes tal vez vieron la semana pasada. No, fue hace dos semanas. Con Javier Inglitz, que es otra parte de smolketing, y en realidad lo que vemos hoy día podría ser como una consecuencia de lo que ya vieron con Javier. Con Javier vieron cuál es mi personalidad de marca, cuál es mi diferenciación, y hoy día uno podría decir que eso es lo que encontraron en ese webinar, que para los que no lo vieron lo pueden ver en la misma comunidad. Eso es lo que definieron en esa sesión, de alguna forma lo podrían aplicar a la sesión de hoy. Hoy día vamos a comunicar realmente eso lo que descubrimos en esa sesión. Si no lo han visto, no sé cómo, porque no es necesario esta sesión. Primero, hay una gran diferencia, o hay varias diferencias, entre campañas que pueden hacer pymes, empresas medianas y pequeñas, y una empresa grande, una marca multinacional, una marca nacional grande. Por ejemplo, para una pyme, muchas veces no es tan necesaria la reportación de marca. Donde una marca grande quiere impactar muchas veces durante el día o durante una semana con el mismo mensaje, las pymes muchas veces no tenemos el presupuesto para impactar de una forma tan consistente o tan importante. Entonces, para nosotros es mucho más importante la acción real que logramos con una publicidad en Internet. Entonces, para una pyme no tiene tanto sentido, tal vez, crear una campaña de marca, pero lo que quiere una pyme es que cada peso que se gasta en Internet que tenga, ojalá, algún resultado, en el sentido de, ojalá, una venta, pero por lo menos un lead, un entresado. Y de hecho, hoy día vamos a hablar mucho de eso. Hemos visto que hay muchas frustraciones. Sabemos que muchos pymes han hecho campañas en Internet, han tratado de hacer cosas con Google, algunas las ha funcionado, otras no tanto. También sabemos que, en cuanto a proveedores, hay muchas cosas diferentes. Y diría un poco, hoy día, ponernos al día con lo que se pueda hacer, y lo que uno puede pedir a una empresa que le está ayudando. Y muchas de estas cosas, de hecho, lo pueden hacer ustedes mismos con una tarjeta de crédito y una conexión a Internet. Nosotros, cuando hablamos de campañas que funcionan, muchas veces lo comparamos con un teléfono, nosotros me refiero a basmóveling, lo comparamos con un teléfono. Cuando ustedes abrieron su oficina, una de las primeras cosas, probablemente, que tuvieron que hacer fue poner Internet y teléfono en la oficina, y al final uno se pregunta, ya, pero, ¿es el teléfono que instaló Entel ahí? ¿Me funciona o no? Y hay dos formas de responder a esa pregunta, porque el técnico de Entel le va a decir si funciona. De hecho, yo marco y a veces le sueno, pueden levantar y jugar a ver con esa persona, pero eso todavía no quiere decir que ese teléfono me funcione a mí para vender más, ¿no es cierto? Tenemos súper claro que, para que ese teléfono me sirva para vender más, tengo que hacer otras cosas. Tengo que publicar ese número, en alguna parte. Tengo que contestar el teléfono de una forma buena, tengo que preparar a ver a alguien para contestarlo. Y en Internet es lo mismo. Una campaña en Internet por sí sola no funciona. O sea, funciona en el sentido de que te puede generar visitas a tu sitio. Pero eso no quiere decir que funcione en el sentido de que tú vas a vender más, o que tú logras tu objetivo, ¿no? O sea, ahí hay que tener cuidado. Una campaña que funciona es una campaña que te genera más ventas, o que te genera más una base de datos de e-mails, o que logra tu objetivo. Y ese objetivo no son visitas a tu sitio. Hay que tener claro eso, que muchas veces los pymes hacen campañas que dicen, mira, me llegaron tantas personas al sitio, porque tiene Google Analytics en tu sitio instalado, lo cual está muy bien. Pero eso, obviamente, no es el objetivo de esa campaña. El objetivo es vender más. La primera pregunta es, ¿tengo que hacer una campaña en Internet para mi empresa? Y, obviamente, es una pregunta que no es tan fácil de responder. Pero lo que vamos a tratar de hacer es un par de preguntas que uno se pueda hacer. La primera, y obviamente, como les decía al principio, esto es una forma bastante, tal vez, simplificada de verlo, pero hemos visto que hay muchas pymes respecto a esto. Una pregunta interesante de hacerse es que, si yo estoy serviendo con mi pymes como empresa hace 15 años, ¿estaría en las páginas de María sí o no? Un ejemplo de esto es un gasto, ¿no? Obviamente, la respuesta en ese caso sería sí. Entonces, si esa respuesta es sí, hoy día también debería estar haciendo una campaña en Internet y después lo tomo a ver cómo. Eso es una pregunta que da una buena indicación, pero no es la única. Luego, una pregunta interesante es, no sé si va a ser la sí, es si tienes un público muy bien definido. Entonces, en la primera pregunta vimos que un gaspeter, que hoy no estaría en las páginas de María, tiene que estar en Internet. Y la segunda pregunta, la segunda oportunidad, es que si tú haces un servicio, o haces un producto para un público que está muy bien definido, también van a haber oportunidades en Internet. Por ejemplo, si mi empresa vende servicios a recursos humanos de grandes empresas, bueno, tengo LinkedIn como red social, donde yo tengo la posibilidad de llegar a gerentes de recursos humanos de grandes empresas en Chile. O sea, hay un objetivo, un grupo objetivo súper bien definido, y eso quiere decir que yo probablemente también pueda hacer una campaña bien lograda para ese producto. Otra pregunta es, ¿también hay un evento especial que puedo aprovechar porque la gente no va a estar buscando? Aquí hay que pensar, por ejemplo, en un servicio de casillas en Miami, que en estas semanas, cuando todos estamos hablando de Black Friday, y traer cosas de Estados Unidos, bueno, es un súper buen momento, y uno se tiene que preguntar si para mi PYME, para mi empresa, hay algunos de esos momentos durante el año que yo puedo aprovechar porque probablemente la gente está buscando cosas relacionadas. En Google, por ejemplo. Y ojo que uno no pretende que esté buscando el nombre de mi empresa, pero si alguien está buscando casillas en Miami, o Black Friday, yo puedo estar con mi aviso ahí porque yo preste un servicio que tiene una relación con lo que ellos están. buscando. Y una cuarta pregunta es, ¿tienes algo muy bueno para ofrecer? Las ofertas funcionan siempre. De hecho, en Chile tenemos un público que está muy sensible al tema de descuento. Entonces, si tú tienes un buen producto, bueno, ahí en realidad esa es la única pregunta a responder porque si ofrezas realmente algo bueno, obviamente que una campaña en Internet te va a funcionar para venderlo, ¿no? Entonces, aquí hay un par de preguntas que uno se puede hacer, y si alguna de estas preguntas es un sí, ahí hay una oportunidad para ustedes para hacer campaña en Internet. Si todas las respuestas son no, no quiere decir que no tienen que hacer campaña, pero hay que tener un poco más de cautela porque capaz que no nos va a funcionar. Después vamos a ver si, después vamos a ver, perdón, que si yo cumplo con estos requisitos, si yo ya sé que para mí puede ser bueno hacer una campaña, hay otros factores que tenemos que ver, por ejemplo, ¿cuál es el precio de lo que estoy vendiendo? y ¿cuánto es lo que yo doy a este pagar por una campaña? Después lo vamos a ver. Lo primero que hace uno cuando empieza a pensar en hacer publicidad en Internet, imagínense que ya una de estas preguntas al principio las respondieron con un sí, hay que preguntarse, ¿qué quiero lograr con esta campaña? ¿Qué quiero lograr? Porque yo voy a gastar plata en Internet, voy a gastar plata en Google, en Facebook, en otras redes, para hacer publicidad, pero yo tengo que pensar bien, ¿qué quiero lograr? Quiero, por ejemplo, que la gente me compre algo, o podría ser un objetivo un poco secundario, que es, quiero que la gente me deje su mail, o quiero que la gente descargue un documento que yo preparé y donde yo explico lo que yo hago, donde yo explico cómo funciona algo que ellos quieran vender. Son objetivos que pueden ser, que son diferentes, pero lo que sí es importante antes de partir una campaña, definir ese objetivo. Una visita a tu página no es un buen objetivo para tu campaña, una campaña tiene que tener un objetivo real, ¿no? Lo que pasa mucho, y lo que vemos con muchas pymes, se enamoran, y está bien, es entendible que se enamoran mucho de su propio producto, de su propio servicio, de su propio sitio web, pero hay que preguntarse si eso es realmente lo que está resolviendo un problema al que está al otro lado del computador. Porque está bien que nosotros queramos mostrar nuestro sitio a todo el mundo, pero tal vez, no es la mejor manera para responder a una inquietud, una pregunta, una búsqueda, un click que se generó en Facebook. Piensan bien en qué quiero lograr. Mientras más claro ese objetivo, mejor vamos a poder hacer una campaña para lograr ese objetivo. Y para muchas campañas, el objetivo principal es generar un lead, generar un interesado. Entonces, la generación de leads se refiere a empezar a buscar en internet interesados en mi producto, y de alguna forma guardar esos mails, nombres, intereses, etcétera, creando una base de datos que uno la puede ocupar después para hacer la venta real o para mantenerlo al tanto de lo que yo estoy haciendo como empresa. Muchas empresas hacen las campañas así. Cuando uno, y muchas de ustedes, tal vez hicieron campañas en internet a través de Google, que es un ejemplo principalmente de Google, pero podría ser a través de otro medio, generan una campaña y llevan ese tráfico a su sitio web. Y claro que, bueno, en algunas cosas esto funciona mejor que en otras cosas, casos, perdón, pero lo que sí, aquí hay algo que se podría optimizar mucho más. Este modelo de hacer campaña, si hay algo que vimos en estos años trabajando con pymes, es donde hay la mayor oportunidad para mejorar. Lo que les voy a mostrar ahora es la versión mejora de cómo se podría hacer esta campaña mejora. Lo que hay que hacer, en vez de crear un aviso y llevarlo al home de mi sitio, es primero pensar en esta estrategia. ¿Qué quiero lograr? Y aquí muchas de las preguntas que respondieron en la sesión con Javier Inglitz, que yo veo ahí en el chat que algunos ya pusieron el webinar, después lo pueden ver. Muchas de esas preguntas que respondieron en esa sesión les sirve para armar esta estrategia. Por ejemplo, recuerdo que Javier habló de diferenciación. Bueno, eso obviamente es un tema súper importante para poner un aviso. ¿En qué me diferencio yo? Probablemente cuando alguien ve ese aviso y ve que yo me diferencio por poner un aviso más rápido, bueno, eso es algo interesante por poner acá. Luego, más que una campaña, o un pedido, porque es con una, pero lo ideal es hacer varias campañas a la vez y ver cuál funciona. Pero la diferencia más importante es el paso 3 que ven acá, porque, más que llevarlo al home de mi sitio, es una muy buena práctica hacer una página de aterrizaje que está hecha para lograr ese objetivo que yo definí antes. Entonces, mi objetivo fue que alguien deje a su médico, bueno, esta página de aterrizaje tiene que estar hecha o pensada para lograr ese objetivo y no otro. Después, vamos a mostrar algunos ejemplos de buenas páginas de aterrizaje. Pero el concepto página de aterrizaje es súper importante y es clave para tener una buena campaña en internet. Es como el equivalente a cuando hablábamos del teléfono en la oficina que tú tienes que capacitar a la persona que responde, perdón, que levantes el teléfono y que respondes en Twitter. Así también tienes que entrenar tu sitio, preparar tu sitio web y es lo que estamos haciendo acá. Estamos preparando el sitio web para acoger una visita y para lograr que esa visita se convierta en un entresado, en un lead. Y ahí, de hecho, está el último paso que ese entresado ojalá me llame ojalá me deje su mail o directamente me compra, pero lo que queremos acá es resultado real, ¿no? No una visita nomás a esa página de aterrizaje. Y obviamente lo que ven abajo es que todo este proceso yo lo puedo medir y de hecho que es un poco más avanzado pero yo podría implementar un sistema donde puedo analizar de cada persona que me dejó su mail cuál fue la palabra clave que tipo en Google para buscar. Hay un tema de medición que es un poco más complejo y que no va a tratarlo hoy día pero que es súper bueno y que pudo mejorar mucho la campaña. Entonces, lo que vimos es que ese proceso es importante. La estrategia es pensar primero en qué quiero después atraer a ese público a través de una campaña después aprender qué hago con esa visita cómo empiezo a relacionarme con esa visita y luego convertirlo en un lead en una llamada en un trazado en algo que me sirva a mí para mi negocio. Si les voy a mostrar un ejemplo que esto es algo que a mí me pasó hace como medio año que yo estaba buscando un vidrio para una mesa. Como muchos de ustedes empecé a buscar en Google y los avisos que se pueden comprar y eso es lo que estamos hablando hoy día son para los que no lo saben los avisos que aparecen aquí en la columna al costado y en la parte superior de la pantalla. Son empresas que compraron por decirlo de una forma estas palabras claves vidrio vidrio para la mesa y ellos están con sus avisos ahí y cuando yo hago clic en uno de esos avisos ellos pagan todo más de cómo es ese sistema de costa. Aquí yo hice clic en alguno de estos avisos que quiere decir que ahí estas empresas pagaron en ese momento por ese clic. Hay que dar unas páginas que les voy a mostrar ahora. Recuerden que yo estaba buscando vidrio para la mesa y la primera página que encontré fue esta. Aquí hay una empresa que tiene un sitio que está bien hecho y me habla de calidad confianza servicio veo una casa me dan la bienvenida a su sitio web bueno esto es el home de este sitio ¿no? Esta persona sabe que yo estoy buscando vidrio para la mesa o podría saberlo y me recibe de esta forma. Aquí a mí no me queda claro que ellos tienen lo que yo estoy buscando. Luego llegué a este sitio que es un poco mejor porque me muestran un teléfono un mail de forma evidente en el sitio entonces aquí ya hay más probabilidades que yo las empiezo a contactar pero todavía no me queda claro qué es el crecimiento de lo que hacen y si ellos tienen lo que yo busco al menos no me queda claro que ellos son expertos en ese tema. Aquí hay una tienda me hablan de vidrio pero podría ser mejor y finalmente llegué a esta página que aquí está clarísimo que tienen muchos vidrios pero también tienen servicios de radio taxi como ahí pueden ver en el sitio o pueden copiar las llaves o pueden hacer las fotocopias y grabar la patente entonces aquí uno llega a esta página web a este sitio al home del sitio de esta empresa y yo tengo que empezar a buscar ninguna de estas tres ejemplos fueron landing pages o páginas de aterrizaje hechas para esa campaña sino que todos hicieron esta campaña que vimos al principio el aviso y el home de su sitio ¿por qué no lo hicieron de esta forma? Mira esta misma empresa podría haber hecho una landing page una página de aterrizaje específicamente para lo que yo estoy buscando que es vidrio para mesa un número de teléfono bien grande y aquí a mí me queda claro que esta es la empresa donde yo tengo que estar obviamente esa empresa no vende solamente vidrio para mesa pero podría ser cinco de estas páginas de aterrizaje uno para puertas otro para ventanales otro para ventanas dobles si es que yo estuviese buscando eso y lo que se hace ahí es llevar esas búsquedas a las páginas de aterrizaje que corresponde o que se acerca más a esa búsqueda y así la opción que tengo yo de convertir ese gasto que yo hice para obtener ese click para convertirlo en un cliente o en un lead es mucho más grande si lo hago de esta forma y de hecho ustedes aquí pueden ver que si yo no quiero llamar hoy día puedo dejar mi mail y me puedo inscribir en este mismo sitio entonces esta empresa además se quedaría con una base de datos de personas que están entrasadas en este producto entonces lo que hacemos con estas páginas de aterrizaje es acortar un poco nuestra oferta imagínense otro ejemplo una empresa que vende bicicletas no es lo mismo llegar a una página de bicicletas que una página que habla específicamente de bicicletas de montaña o de bicicletas de ruta o de bicicletas de triatlón cuando yo estoy buscando una bicicleta triatlón por ejemplo y llego a una página que solamente me habla de bicicletas triatlón siento que ahí estoy hablando con un experto y eso es lo que queremos lograr aparte de eso de que aquí doy la sensación que estoy o demuestro de alguna forma que yo soy el experto en esto también esta página la página de aterrizaje está hecha para convertir entonces aquí por ejemplo no vamos a hablar de la misión de la empresa o la edición de la empresa o cuántos años llevamos en el mercado si no es relevante a eso sino que aquí solamente están los elementos que logran que el clic que yo capté en Google o en Facebook o en cualquier otro sitio que ese clic se convierte en un cliente o en un empresario eso es el único objetivo de esta página y no es más obviamente si puedo poner un botón aquí que es si quieres ver el sitio completo lo puedes ingresar acá pero el objetivo de esta página es otro bueno lo que lo que genera una página de aterrizaje ahí y este es un tema bien importante es de alguna forma empezar una conversación porque otro error que vimos mucho otra práctica que vimos en muchas campañas es que una empresa ve que este camino de una persona que está navegando a convertir a un cliente es bueno un clic yo le ofrezco lo que quiere y él le tiene que comprar y no es así lo que hemos visto es que las campañas las campañas exitosas trabajan de forma diferente y para eso yo les tengo este ejemplo que muchos de ustedes lo deben reconocer que es el proceso de cuando uno es sotero y será alguien el proceso para finalmente casarse con alguien no es tan corto uno primero conoce a esa persona y hay hay cientos y cientos de preguntas de por medio y de hecho es interesante ver que en esas relaciones muchas veces cuando uno se conoce con otra persona parten con preguntas ¿no? a qué te dedicas cómo te llamas quieres tomar algo quieres bailar viene siempre ¿no? así todos conocemos esas preguntas que son bastante cliché pero al final son preguntas y eso es lo importante y así a través de preguntas uno finalmente establece una relación que está más seria con esa persona pero si lo aplicamos a lo que hacemos nosotros en las pymes cuando hablamos de un cliente esa relación porque es una relación la que finalmente queremos establecer es muy diferente y ya si analizamos las campañas de la mayoría de las cosas que podemos en internet es esto ¿no? ¿cómo te llamas? ¿cuál es tu mail? y ¿quieres casarte conmigo? o ¿quieres venderme este producto? es como el equivalente en las empresas ¿no? y la manera de conquistar a un cliente no es esa lo que yo le hemos visto es que se preguntan a ustedes ¿cómo yo estoy seduciendo a este potencial cliente desde que la persona hace click hasta que yo le termine vendiendo un producto? porque ese camino no es tan corto sino que consiste en muchas idas y vueltas y muchas preguntas lo que vemos mucho es que finalmente vender es preguntar si uno cuando empieza a preguntar empieza a entender a entender perdón realmente la necesidad de esa persona y puede terminar vendiéndole un producto háganse esta pregunta ¿qué estoy haciendo yo entre ese momento que una persona me dejó su mail o me dijo me hizo click entonces como que indicó que estaba entrasado en algo que yo tengo hasta que yo le vende mi producto ¿qué hay ahí entre medio? ¿qué hay? háganse el paralelo entre entre esa esa bueno si son hombres esa mujer y si no a revés que les miró en el bar hasta que se casen con ella ¿no? es importante ese proceso y en marketing y lo que podemos hacer en publicidad en digital hay mucho de esa relación que hay que rescatar un pequeño ejemplo acá esta es una página de aterrizaje que nos tocó trabajar y la primera versión fue que bueno era una página como la ven acá y ofrecíamos bueno esta es una empresa de asesoría financiera lo que ofrecíamos era un diagnóstico gratis y la persona podría sacar su nombre empresa e-mail bueno nosotros o la empresa le mandaba un mail de vuelta de bueno cuando quieres tu diagnóstico ¿no? una campaña que bueno ya hay una landing page ya está bastante bien pero la conversión y con conversión me refiero a la clase de personas que deja su mail de la clase de la clase de la clase de personas que llega a esta página no era tan buena empezamos a jugar un poco y lo cambiamos a esto y fíjense que esto ya se parece más a lo que vimos en el bar ¿no? con la chica o con el chico que se encuentra ahí tomemos un café que eso ya es mucho más humano y la conversión ya estaba mejorando pero mejoró aún más cuando le agregamos una tercera una cuarta perdón pregunta que era ¿qué tipo de café le gustaría que no tomara? obviamente esta pregunta no es para nada relevante para esta empresa pero lo que logramos ahí es entrar en una conversación ya no es tan frío sino que oye yo de verdad me quiero sentar contigo y quiero saber qué quieres me expreso un papuchino obviamente uno también podría haber preguntado otras cosas más relevantes tal vez para la empresa pero lo que sí vimos que aquí con agregarle este paso la conversión ya mejoró aún más entonces se establece una relación y de hecho el mail que le mandan de vuelta a ustedes y hacen una campaña de este tipo también hagan una pregunta en ese mail no mandan mail al tiro con el catálogo del producto con la cotización pero empiecen preguntando de a poco oye ¿qué tipo de empresa tienes? o ¿qué tipo de producto estás buscando? o ¿qué producto tienes hoy día? no sé vendiendo un auto de hecho yo sé que los vendedores de auto para ellos es súper relevante saber cuál auto tiene esa persona hoy día porque esos fabricantes tienen súper claro cuál es el camino que pueda recorrer uno de cambiar no sé un modelo BX por un modelo Z entonces hagan preguntas y empiecen una relación ¿no? bueno hablamos ya del costo por clic y yo pongo aquí estos tres ejemplos hay más ejemplos para hacer publicidad en internet pero ustedes pero ustedes como pymes o lo que nosotros hemos visto es que los pymes en realidad con Google y Facebook ya pueden generar campañas súper buenas y lo bueno de estos tres ejemplos es que uno paga solamente por los clics que se generan entonces mostrar mi aviso no tiene ningún costo pero cuando alguien hace clic y es que vamos a hablar un poco más en este tema pero cuando alguien hace clic yo recién ahí como empresa pago por ese clic el riesgo ahí ya es más bajo que cuando tenemos que publicar un aviso en una revista y en realidad no sabemos cuanta gente lo va a ver vamos a repasar un poco las características de estas tres opciones que son según las opciones más cercanas para un clima para hacer publicidad la primera diferencia grande es que es la forma de cómo segmentamos nuestras redes cómo define Facebook a quién mostrarle mi aviso cómo lo hace Google y cómo lo hace limpio en el caso de Facebook la segmentación es por la persona cuántos años tiene es hombre o mujer en qué ciudad vive y un poco de intereses también por ejemplo si es fan de cierta banda yo lo podría incorporar en mi campaña pero lo importante es que Facebook segmenta define el grupo a quién mostrar tu aviso por las personas o sea vamos a llegar a la persona que es hombre que tiene 23 años y que vive en Santiago Google lo hace diferente y Google cuando hablo de Google en esta presentación me voy a limitar a Google búsqueda que es publicar tu aviso en el buscador de Google hay otras opciones pero no vamos a entrar en eso Google lo que hace es segmentar por intención alguien está buscando en Google y Google muestra los avisos según las palabras claves que claves por ejemplo que ocupó esa persona para buscar y ya entienden que la diferencia está un poco en la calidad de ese clip después vamos a entrar en eso y en el caso de LinkedIn es segmentación por cargo es una persona que tiene un cargo gerencial o administrativo o recursos humanos por la antigüedad y por el tamaño de la empresa eso son cosas que toma LinkedIn LinkedIn para los que no lo conocen es una red social pero profesional o sea donde has trabajado antes y la segmentación obviamente es ocupada esto y aquí puede generar mucha discusión pero estos son valores súper referenciales no es para decir que un clic en una red cuesta eso pero en esto hay que pensar más o menos y lo que quiero hacer con estos valores es graficar un poco la diferencia entre estas redes ya veo llegar los tweets probablemente a los comentarios digan ah porque yo pago más por un clic o menos no esto es como una referencia en general los clics en Facebook son cuestan menos que en Google ustedes ven ahí que hay una parte que se ponen pero en general un clic en Facebook puede ser más barato que en Google y en LinkedIn un clic suele ser más caro que en Google y estos son los rangos más o menos que uno tiene que pensar cuando uno habla del costo por clic que CPC de hecho significa eso entonces piensa ya pero ¿cuánto voy a gastar? esto es más o menos lo que van a gastar por un clic un poco más un análisis de costo un poco más acotado luego ¿qué hace mi aviso ahí? y esto es una pregunta bien interesante porque al publicar un aviso en Facebook hay que estar súper consciente que yo estoy ahí en una red social donde en realidad la gente está viendo una foto del pimo y el perro del tío del cumpleaños del sobrino y nosotros ahí en realidad lo que estamos haciendo es interrumpir una fiesta y eso es muy diferente a lo que se hace en Google que en Google lo que nosotros estamos haciendo con nuestro aviso en realidad es respondiendo una pregunta y de hecho aquí ustedes ya ven que es como yo escribo el titular del aviso y puede ser diferente en estas dos redes o sea en estas dos medios y también vemos que la calidad de un clic en Google es diferente y de hecho es el último punto que les puedo comentar en eso pero estas son diferencias importantes como para imaginarse un poco que hago ahí comunitarismo bueno en Facebook interrumpo algo social en Google estoy respondiendo una inquietud y en LinkedIn uno podría decir que estoy asistiendo a un evento de network o estoy asistiendo a un aviso la calidad y el volumen que uno puede obtener en estas diferentes medios es diferente en Facebook uno suele encontrarse con mucho volumen de clics la tasa de clic y mucho volumen de impresiones también de impresiones las veces que yo no muestro un aviso una tasa de clic muy baja que quiere decir que el porcentaje de personas que hacen clic es muy bajo ahora como nosotros pagamos solamente por los clics eso no nos importa mucho y la calidad de ese clic es muy baja también porque como vimos antes aquí lo que estamos haciendo en realidad es que estamos llegando a un cumpleaños y estamos tocando el hombro a alguien y oye ¿por qué no me compras una silla de playa o una bicicleta? es diferente ¿no? en cambio en Google el volumen depende del volumen de búsqueda que está como entre medio de Facebook y LinkedIn la tasa de clic sigue siendo bajo pero no tan bajo como en el caso de Facebook y la calidad aquí hay una presentación la calidad de Google ya es más alta está como entre medio de Facebook y LinkedIn ojo que aquí baja tiene que ser media lo pido de Google obviamente aquí es muy diferente cuando alguien busca bicicletas de montaña en Google la intención de esa persona en ese momento es muy diferente que cuando está viendo el foto del perro del tío aquí hay una persona que está buscando una bicicleta de montaña y obviamente estar ahí con mi aviso es diferente finalmente LinkedIn el volumen suele ser poco hay menos personas y uno suele acotar mucho las campañas en LinkedIn la tasa de clic es relativamente alta y la calidad de ese clic si es que la campaña se haga bien es muy alta yo he visto campañas donde generamos no sé ocho clics al día que es muy poco pero de esos ocho uno o dos en la página aterrizaje dejaban su mail eso quiere decir que fue una campaña muy bien lograda y eso suele pasar más en LinkedIn que en estas otras opciones lo que les voy a contar ahora es como un poco como como ver la economía de estas campañas o si a mí más hace sentido en cuanto a presupuesto hacer una campaña en uno de estos medios cuando uno evalúa una campaña o planifica una campaña también hay que pensar en este embudo donde arriba entra toda la gente que está navegando en internet o viendo mi aviso y abajo están todos los que al final se convierten en clientes de mi empresa vamos a pasar desde todos los que están en internet a solamente las personas que dieron mi aviso después hay un grupo más pequeño obviamente que son las personas que hicieron un click luego de ver ese aviso hay un grupo de personas que visitó mi sitio hay personas que me contactaron y de esas personas que me contactaron hay algunos que se convirtieron en clientes o sea imagínense este embudo donde cada vez va quedando menos personas menos gente pero bueno al final no vamos a quedar con clientes y en cada uno de estos pasos hay una hay un número que esto es una campaña originaria obviamente pero podríamos hablar de 100.000 personas que vieron el aviso 1000 que hicieron un click 900 que visitaron mi sitio 90 que me contactaron y 9 que al final se hicieron 100 muchas veces nace la pregunta ¿por qué hay una diferencia entre las personas que hicieron un click y los que me visitaron? yo aquí lo pongo de esta forma porque cuando usted está analizando el tráfico de su página y los datos de las campañas en Google van a ver una diferencia y esa diferencia no es mucha pero bueno depende un poco de la campaña y es una diferencia que por ejemplo se pueda porque mi página no alcanzó a medir la visita pero el click sí se generó o alguien hizo click y al tiro cerró la página hay una pérdida de navegación que se llama eso entre las personas que hicieron un click y los que efectivamente visitaron el sitio hay una tasa de click que es el porcentaje y en este caso el 1% porque 100 personas vieron mi sitio perdón sí mi aviso y 1000 personas hicieron un click entonces la tasa de click acá es el 1% la pérdida de navegación en este caso en esta campaña es el 10% la tasa de conversión de visita a empresado es el 10% que es bastante alto pero solo para ilustrar y nuevamente hay un 10% de conversión de empresado o de lead a cliente esto podría ser una campaña real y podría haber pasado de esta forma así que pasa si le ponemos presupuesto a esta campaña imagínense que esto fue uno de los resultados de un solo mes y en ese mes yo gasté o invertí mejor dicho 500.000 pesos en esta campaña ustedes pueden hacer campañas desde 10.000 pesos a la ría entonces es súper importante entender que si quieren empezar con campañas más chicas empiezan a intentar y no es necesario gastar así 500.000 pesos pero en esta campaña si vamos a partir de la base que fueron 500 pesos las que invertimos eso quiere decir que por cada clic pagamos 500 pesos esto podría haber sido una campaña en Google donde gastamos 500 pesos por clic entonces y eso no nos interesa mucho porque nosotros pagamos estos clics pero uno podría deducir que cada vez que Google mostró ese aviso no te pudo 5 pesos pero es una de las que no es tan relevante porque nosotros pagamos solamente los clics si 900 personas terminaron visitando mi sitio entonces quiere decir que yo pagué 555 pesos por cada visita luego yo por cada persona que me contactó por cada lead por cada empresado yo pagué 5.550 pesos y por cada cliente yo pagué 55.000 pesos en este caso ahora esto es un ejemplo y ustedes aquí ven que hay varias instancias donde nosotros podemos mejorar estas campañas pero si es importante antes o a la semana de que ustedes que han hecho esta campaña analizar bien esto y hacerse la pregunta si esto para ustedes tiene sentido pero después vamos a ver que ese análisis es un poco más amplio de lo que uno pensaría pero obviamente bueno no tan obvio pero aquí está la pregunta de cuánto cuánto me vale un cliente a mí o sea si yo estoy buscando si estoy vendiendo autos esta campaña obviamente hace sentido siendo lápices pastos pastas perdón esto no no haría ningún sentido aquí hay varios pasos donde nosotros como generador de esta campaña podemos mejorar estas tasas y uno podría por ejemplo mejorando la página de aterrizaje mejorar la tasa de conversión para que de los 900 que me visitaron tal vez 150 dejen sus datos porque cambié una pregunta pregunté menos cosas cambié el titular cambié mi oferta hay miles de cosas que uno puede hacer en ese paso y lo bueno es ir probando tal vez de hecho crear dos y ver cuál va mejor pero obviamente hay un paso donde yo puedo mejorar mucho de esos 900 yo tengo que tratar de agarrar la mayor calidad cantidad y obviamente también hay un trabajo pero eso ya depende del mendedor como ustedes empiecen a relacionarse con ese cliente de cómo lograr que de esos 90 o 250 tal vez después de una mejora en la campaña logro que más personas se convierta en clientes ahí está todo este proceso de empezar a preguntar de no mandar la cotización de una sino que empezar a colorearse a ese cliente entonces ese embudo es súper importante que lo conocen y que depende un poco cuál es el rendimiento que me está dando mi presupuesto y por lo tanto voy a devolver una lámina cuál es el rendimiento de mi presupuesto y en cuál de estos pasos mi campaña está fallando puede ser que esta campaña va todo bien hasta el punto final y eso quiere decir probablemente que voy a cambiar mi vendedor o mi estrategia de venta puede ser que esta campaña va súper bien hasta que las personas visiten mi sitio o mi página de aterrizaje bueno ahí claramente hay que pensarse si esa página de aterrizaje no se puede mejorar o tal vez hay que llegar a la conclusión que lo que yo estoy ofreciendo en realidad para el grupo al cual llegué con esta campaña no es relevante o tal vez es muy caro hay muchos factores que incluyen ahí obviamente bueno y esto ya es para terminar tal vez uno se asuste cuando ve que una campaña bastante realista puede llegar a un costo por link o por empresado o por cliente de 50.000 pesos obviamente no van a entender esto es un ejemplo en el caso de que se pueden dar valores muy grandes pero si conozcan este negocio para usted para su casa para hacer ese análisis pero es súper importante también preguntarse ¿cuál es el valor de un empresado para mí? porque claro uno puede pensar en ventas no más si yo tengo un producto de 100.000 o 10.000 pesos y bueno ahí obviamente uno tiene que hacerse esa calidad de una persona que está empresada pero no es tan simple porque tal vez yo puedo ajustar mi oferta a lo que me costó es el que sea empresado yo podría cambiar un poco mi producto tal vez o mi manera de vender para ajustarme a esa realidad de esa campaña por ejemplo ¿por qué no puedo vender una suscripción a mi producto? y con suscripción piensen en un tema bien amplio como por ejemplo en Estados Unidos y en algunas partes me parece que acá también hay empresas que están vendiendo por ejemplo cajas de verduras de frutas y verduras uno se inscribe da la dirección y por un valor fijo todas las semanas me llega una cajita con verduras diferentes una semana hay manzanas otra manzana hay una cosa de la pero eso es vender una suscripción a verduras que hay esta persona que obviamente vender una manzana la economía de lo que vimos recién en este embudo no da pero vender una suscripción donde un cliente entre medio tal vez se queda dos años comprándome todas las semanas una cajita de verduras para que nunca más tenga que comprar en el supermercado ahí empieza ese sentido entonces háganse esa pregunta de que tal vez yo puedo cambiar mi forma de vender otra pregunta importante es cuál es la probabilidad que este cliente se convierta en un cliente frecuente tal vez yo tengo que estar dispuesto a no ganar o no ganar tanto con esta primera venta y si yo veo que un cliente me cuesta 50 mil y mi producto cuesta y yo le cobro 50 mil si yo estoy perdiendo plata con la primera venta pero tal vez vale la pena porque si yo lo hago bien esa persona tal vez no sé tal vez yo vendo todos los meses probablemente ese valor es más alto que esa sola venta y de hecho Amazon durante años en muchas ventas que hacían perdía pero lo que hicieron fue crear un servicio y se hicieron conocidos y bueno hoy día hay gente que con su libro en ninguna otra parte que Amazon y obviamente hoy día sí entonces pregúntense eso tal vez estoy dispuesto a perder un poco de plata o no ganar tanto al principio puedo venderle más productos obviamente si ya tengo ese link y ya le vendí algo o ya está interesado en algo tal vez le puedo vender tres cosas a ver ahí uno tiene que ser creativo y de hecho hay un valor también al solamente tener el dato el mail de esa persona porque yo lo puedo empezar a relacionar con esa persona bueno para terminar o para ir a la parte de las preguntas les quiero dejar un dato que yo siempre encuentro que es bien inspirador para una empresa más pequeña que las cosas que vieron hoy día son exactamente las mismas cosas que ocupan una multinacional o cualquier empresa y de hecho la misma gente lo ocupa campañas como estas para llegar a sus clientes y esta época que estamos viviendo hoy día para ustedes pymes o para ustedes empresas que no hagan campañas en televisión grandes etc es una época súper interesante porque la primera es que ustedes tienen acceso al mismo tipo de publicidad que las grandes empresas el aviso que ustedes pueden publicar en Facebook es exactamente el mismo aviso General Motors o Coca-Cola y en Google lo mismo ustedes tienen acceso a esas cosas pueden partir gastando 10.000 pesos por semana con su propia tarjeta de crédito en Smokey nos ayudamos pero la verdad que hay muchas cosas que se pueden hacer solo tomando en cuenta algunas de estas cosas que les mostré hoy día y yo espero que hemos logrado inspirarles y dejar algunas cosas algunas bien básicas otras un poco más avanzadas pero bien útiles espero a la hora de crear una campaña de publicidad en internet les pido que nos cierren la presentación porque vienen las preguntas de la encuesta sobre este webinar pero además vienen las preguntas de ustedes que las vamos a tratar en los próximos 15 minutos para eso vamos con las preguntas una pregunta Javiera Torres dice que hay clientes que no llegan por Google ¿cómo los consideran este embudo? en realidad en el embudo lo que uno hace si tú por ejemplo haces o sea hay una parte del tráfico que va a venir de ninguna campaña es lo que a esto te refieres que yo puedo hacer campañas Google Facebook y LinkedIn al mismo tiempo y yo puedo sumar esos clics que obtuve ahí y meterlos en ese embudo pero es verdad que también hay clientes que no llegan a través de ninguna campaña sino que visitaron mi sitio porque sí no porque tal vez lo vieron en el volante o lo vieron en tu camioneta etcétera si tú tienes Google Analytics instalado en tu sitio web lo que tú puedes hacer es aislar ese tráfico que llegó de alguna de tus campañas entonces ahí lo que tú puedes hacer es contemplar en ese embudo que probablemente lo van a escarcer a mano o en Excel pero tú lo que puedes hacer ahí es tomar en cuenta solamente esas personas que llegaron a través de una de esas campañas ahora si tú no tienes instalado Google Analytics en tu sitio o si no sabes cómo sacar esos datos igual es bueno hacer el embudo tomando en cuenta todas las visitas porque si vas a tener si tú lo haces durante un par de semanas un par de mesas vas a tener una idea de dónde está fallando tu campaña a pesar de que en esos datos hay cierto cierto ruido de estas visitas orgánicas como se llaman que no que no fueron generadas generadas por ninguna campaña si no si no puedes aislar ese dato hazle en Google igual 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 te vas a encontrar con con datos interesantes igual vas a ver cuánto gastaste en tus campañas igual vas a saber cuánto cuánto al final un cliente entonces yo lo haría igual pero si puedes aislar el tráfico mejor así solamente contemplas el tráfico que en general vemos que uno hay casos hay casos pero uno sobreestima un poco el a veces la visita orgánica hemos visto muchas veces que al momento de partir una campaña en realidad el 80 90% de su tráfico viene de alguna de estas campañas entonces el ruido que se genera no necesariamente es tan alto aquí Casal pregunta según tu experiencia ¿es necesario encastar imágenes en una campaña de mail o solo texto? super buena pregunta he visto de todo yo últimamente hay hay mails y mails cuando uno hace un newsletter yo diría que sí que ojalá incluir imágenes darle un bonito diseño obviamente el contenido debe ser siempre relevante pero en el newsletter yo diría que sí si se trata de un mail más de venta o de relación yo cada vez me estoy inclinando más por no incluir imágenes y de hecho no darle ningún diseño ni siquiera el logo de la empresa imagínate tú cuando recibes un mail de una empresa en realidad uno como dueño de la empresa sobreestima un poco el valor muchas veces del logo de la marca de hacer crear un mail bonito sino en realidad yo que estoy al otro lado y que soy un potencial cliente lo que yo quiero es hablar con una persona entonces por ejemplo esos datos que llegaron que por ejemplo te llenaron un formulario en un sitio yo muchas veces pienso que esas personas que están interesadas de alguna forma en tu servicio más que mandarlas un mail súper corporativo y diseñado con imágenes con fotos de vuelta ¿por qué no les manda un mail y aún cuando sea masivo ¿por qué no les manda un mail sin imágenes solamente texto terminando con tu nombre? Ojalá también con una pregunta preguntando qué tipo de empresa tiene, etc. yo ocuparía esos mails ya para empezar a generar una relación y con relación nuevamente me refiero a una relación casi romántica con este potencial cliente que conociste a alguien saliendo y le daba un mail con un logo y con una foto y diseñaba así que yo trataría de tomar esta instancia de los mails ya para empezar a crear una relación y muchas veces yo siento que eso era la hora a través de un mail simple sin foto sin diseño pero plano con una buena pregunta y una cosa personal que era una cosa muy diseñada Martín Rosas recomiendo tercializar este servicio o sea contar empresas que gestionan esto trabaja con ClickNovo y te parece gastar y pagar en esa gestión esa pregunta es complicada de hacer porque hay algunos que saben más de hacer estas cosas o que tienen más tiempo de meterse en hacer estas cosas que otros yo veo muchas cosas que una empresa si puede hacer sola o sea una firma puede hacer muchas cosas sola pero requiere tiempo entonces en muchos casos tiene sentido terciarizarlo lo que si he visto en muchos casos que cuando uno terciariza este servicio uno termina comprando Click y ahí hay que tener cuidado porque tu objetivo no es generar visitas tu objetivo es generar otra cosa ventas links descargas empresados emails etc entonces tal vez una combinación tal vez la campaña la termina siendo una empresa tercera pero tú igual tendrías que recuerde que el lugar cuando tú aterrizas esos clics que compraste en una empresa que esos clics aterricen en un lugar que está hecha para la conversión y otra cosa es que cuando tú lo terciarizas ten ojo porque hay ciertas ofertas que son tan claras de hecho el costo que uno paga en Google por un click es para real uno antes de partir de una campaña no sabe exactamente cuánto es el costo por click que va a obtener entonces campañas que te venden un click a un cierto costo fijo siempre yo prefiero no usarlo y ahí yo elegiría alguien que cobre una comisión tal vez por yo gestiono tu presupuesto y yo cobro un día 15% eso depende un poco del tamaño de ese presupuesto por crearte la campaña y por gestionar y mejorar esa campaña periodicamente o sea están esas dos opciones un valor fijo o una comisión yo ahí optaría por la segunda pero claro si tú puedes hacerlo si tienes tiempo y ganas de hacerlo tú hay muchas cosas que uno puede hacer en la empresa solo Isabel ¿qué ventaja tiene contratar una empresa externa a regalar un campaña en Google? bueno esa pregunta la acabo de responder David Flores ¿cuándo puedo calificar de buenos los porcentajes EPR? super buena pregunta en realidad depende de muchas cosas por ejemplo imagínate que yo hago una página de aterrizaje donde yo digo y esto es muy extremo pero yo digo dame tu mail y yo de una te regalo una bicicleta que cuesta 100.000 pesos no hay sorteo la tasa de conversión de esa landing page yo estoy seguro que va a ser de los 90% para arriba en cambio si yo hago una landing page que dice ingresame tu gorrú tu nombre tu género tu edad tu mail tu comuna y vas a poder participar en el sorteo de tres lápices obviamente esa conversión va a ser cero entonces decir una tasa de conversión una buena tasa de conversión es tanto es super complicado lo que si hemos visto que por ejemplo las páginas de aterrizaje que ofrecen una descarga tienen mayor tasa de conversión por ejemplo te digo déjame tu mail y descarga mi libro o mi documento que preparé sobre cómo elegir la mejor bicicleta para ti si es que yo estoy viendo bicicletas ahí la tasa de conversión aumenta porque yo estoy ofreciendo algún cambio de que esa persona me deje sus datos en general hay que pensar en una tasa de conversión entre bueno uno en una campaña normal sin descarga una tasa de conversión entre el uno y el tres por ciento la razonaba obviamente nuevamente si yo ofrezco algo muy bueno eso sube si yo ofrezco algo muy malo eso baja y la tasa de conversión ofreciendo una descarga por ejemplo si yo te dices que hay un promedio podría ser ocho diez por ciento y yo he visto campañas de lo más que he visto pues sesenta por ciento de conversión sesenta por ciento del público que que todo ese sitio o sea página de aterrizaje sesenta por ciento termino dejando sus datos pero eso es lo más que yo he visto y es porque había una descarga gratis de por medio y también es un factor mientras más acostado al público mayor la tasa de conversión también si yo no es lo mismo vender bicicletas a todo Chile que vender bicicletas de triatlón a los que sé que son rodadores de triatlón ahí eso también incluye en la tasa de conversión obviamente la tasa de clic y la tasa de conversión Fermín el ejemplo que realizaste fueron mil personas que realizaron un clic pero solo fueron nueve compradores si lo miras seguidamente no es muy conveniente podemos considerar que las 991 serían futuros compradores tal cual o sea aquí en ese ejemplo de hecho teníamos nueve compradores pero 90 leads ahí yo diría que hay 81 futuros compradores el resto los que vieron mi página también ya de alguna forma se empezaron a familiarizar conmigo pero yo no diría de entrada que nueve clientes de mil visitas es malo yo creo que hay muchísimas y de hecho la gran mayoría si uno hace un análisis no llega a esa cifra y nuevamente también es muy diferente que estoy vendiendo o sea esa campaña sin saber de qué se trataba es muy difícil decir si fue un éxito o no si esa campaña fue para vender el nuevo BMW no sé 120 esa campaña fue un éxito total porque gastaron 500 mil y vendieron nueve autos caros si esa campaña fue para vender no sé un mouse para computadores que cuesta 5 mil esa campaña fue horrible pero nueve clientes de diez visitas es bastante bueno y si hagan el análisis de cuántos clientes captan con su sitio y cuánta gente lo visita yo creo que no van a llegar a esa cita y hay otro tema que puede ser interesante la calidad de los visitantes que llegan a mi sitio de forma orgánica porque buscaron en Google y hicieron click no no lo hizo el mío sino que llegaron porque se apresó porque dieron mi dirección en mi camioneta o mi tarjeta de visitas esa calidad suele ser mejor que la calidad de visitas que yo tengo a través de una campaña porque en una campaña estoy forzando un poco esa relación eso hay que tener en cuenta las campañas y eso no quiere decir que no funcionan uno tiene que hacer ese embudo y tiene que ver si hace sentido para tu caso pero en general el tráfico que llega solo es un tráfico mejor porque es un tráfico que de alguna forma se tomó la molestia en contraste y no es hay que compararlo con una tienda si yo tengo una tienda y yo tengo que hacer mucho esfuerzo para que la gente entre por ejemplo poniendo cartelas fuera y una zona con una carta para si tengo un restaurante tengo que hacer muchas cosas para que esa gente entre esa calidad de esa visita no es tan buena de la gente que llega desde fuera la ciudad porque me conoce ya y llega solo hay diferencia entre el tipo de tráfico Sobast dice hola muy interesante bueno muchas gracias tengo dos preguntas ¿cómo hago para vender un producto y hacer que el potencial cliente confíe en las imágenes y no requiere tocar el producto liderándome en una tienda física sí depende del producto lo que uno ve mucho y de hecho es algo que hoy día están tratando de analizar un poco las empresas retail por ejemplo ¿cómo es esta relación? ¿tocaste primero el producto en internet y después fuiste a la tienda para tocarlo y lo compraste ahí o tal vez lo viste en la tienda lo tocaste te pincó fuiste a la casa y lo compraste en internet hay mucha incertidumbre todavía en cómo funciona eso y obviamente depende mucho del producto producto de un valor más alto hay más investigación en internet y en vez de ese producto también antes se compraron un auto sin haberlo dejado sin haberlo visto una casa por ejemplo pero yo sí que con ropa ya estamos viendo que si bien antes probárselo hoy día zapatos ya es una categoría que se vende muy bien por internet obviamente sí con la garantía de poder devolverlo sin costo producto pero lo que funciona bien son los testimoniales también hay de hecho en general en cualquier página de aterrizaje una cosa que funciona muy bien y que mejora bastante la conversión es poder mostrar a alguien que ya lo compró obviamente a alguien que esté contento ojalá grabarlo o por lo menos tener un texto pero eso funciona porque ahí de alguna forma yo estoy confiendo más y no es lo mismo que estás foto de tu bicicleta que estáis vendiendo por ejemplo que si tú me muestras el video de una persona que lo compró y que lo usó durante un año que no lo rompió nada y que está feliz con la bicicleta eso funciona muy bien si no si no lo puedo tocar por lo menos quiero ver que otras personas ya lo compran y ya lo tocaron en un instante pero depende mucho de la categoría en todo caso si es necesario tocarlo o no no sé si hay más preguntas no bueno el tiempo también ya 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 se acabó espero que las haya servido no he visto muchas más predicciones pero espero que las haya servido y y éxito con todas las campañas que están haciendo y ojalá alguna de estas cosas les sirven para vienen las encuestas no cierran la ventana ojalá la puedan responder muchas gracias por asistir y gracias a gente también por esta oportunidad de estar acá también gracias gracias